En tiempo de lluvias, los estudiantes tienen que hacer malabares para llegar a los centros educativos. Más de 20 años de promesa incumplida, es por lo que los habitantes de las Uvas Provincia de La Vega están agotando una agenda de protesta hasta que las autoridades acudan al llamado de esta comunidad. Que la vicealcaldesa es de aquí, de las Uvas, pero da vergüenza también que los ancestros de Kelvin Cruz son de aquí y que su papá pasó mucho trabajo. En elecciones vienen y le dan abrazos y todo y después se olvidan. Tengo el sector entre Ollagrande y divide con el carril, pero pongámoslo si encuentro en La Vega porque es que pertenece a La Vega. Sin embargo, han venido a Obras Públicas varias veces, los ingenieros, y no han hecho absolutamente nada. Porque cada vez que vengamos a la escuela siempre llegamos con los tenis de inodado cada vez que llueve. Por eso nosotros creamos la calle buena para poder llegar al liceo libre. Se suma a los reclamos la búsqueda de solución a la contaminación de su único río. La materia fecal de granjas de cerdos ubicada en la zona agota el caudal y limpieza de nuestro río. Manifestaron los comunitarios de las uvas Provincia La Vega. Nosotros estamos, que damos pena, damos pena. Yo quisiera que fueran para que vieran cómo está eso ahí, el camino, el río. El río está más negro que ese suerte. De la cica que tiran y los miados que tiran. En la provincia de La Vega, Cristian Rodríguez, EN Televisión.